Bueno, bienvenido a este nuevo video. En el video anterior hicimos el robot seguidor de línea, hicimos la calibración de los pesos en el primer video, luego que hicimos los pesos en el segundo hicimos la normalización y después hicimos un algoritmo simplemente de una ecuación que nos permitía manejar el robot de una mejor manera. Entonces vamos ahorita a mejorar esto, ¿ok? Bien, visto esto, entonces vamos a mejorar este algoritmo metiéndole un algoritmo PID al sistema. Sin embargo, como me conocen a mí, no quisiera hablar de PID sin dar un concepto de qué es un PID. Un PID es un algoritmo o un controlador que nos va a permitir que nuestro proceso basado en un setpoint que yo le quiero poner, en lo que yo quiero lograr, en este caso hay que tener en cuenta lo siguiente. Este es el point que queremos nosotros, que en este caso es fijo, porque en este caso es cero, que es el centro de la línea. Yo voy a mirar dónde estoy yo en la línea, le resto lo que yo quiero respecto a cero y obtengo un error. Con ese error le vamos a aplicar un algoritmo que va a constar de una parte proporcional, de una parte integral y de una parte derivativa. Y cada uno de estos se suma y la salida es la que se le aplica a mi planta o a mi proceso. Eso es lo que vamos a hacer. Estas fórmulas de PID son análogas. Aquí hay una integral. Esta es sencilla porque esto es lo mismo discreto o análogo, simplemente es una constante por el error, que el error lo calculo acá. Pero el integral hay que sacar el PID integral y el derivativo. Hay que sacar la fórmula discreta del PID derivativo. Aquí hay dos formas. Me puedo ir a la parte complicada, que no es la que quiero explicar hoy. Y es que cuando nosotros vemos control digital, cuando nosotros vemos control digital, nosotros vemos que se trabaja con la transformada Z y se saca todo en Z y después se hace la antinreformada Z y tantas cosas Z, parece que uno fuera Dragon Ball Z. Vamos a tratar de hacerlo de una manera más sencilla, porque para hacer el PID discreto, aunque se puede por este método, realmente si uno ve los conceptos de cálculo, como es tan sencillo el PID discreto, es una integral, es una derivada, no es tan necesario en este caso, como estoy diciendo en todos los casos, meterse con esto que nos podríamos enredar o con que calmar la vida. Entonces lo que vamos a hacer es hacer la parte proporcional, la parte integral y la parte derivativa basado en el campo. Ahorita vamos a hacer el PID y después vamos a mirar por qué lo estamos haciendo de esa manera. Voy a buscar el PID, yo lo tengo acá. Voy a copiarlo con unas constantes que tengo aquí. Este es todo el algoritmo de PID. Ahorita lo vamos a analizar y vamos a mirar cómo funciona. Vamos a pegarlo aquí arriba del main. Listo. Y voy a borrar algunas cosas porque aquí yo estaba haciendo pruebas, que es lo que normalmente uno hace para poder sintonizar el PID. Vamos a... Aquí se le van a dar las constantes que yo quiero. Nosotros vamos primero a trabajar iniciando con la constante proporcional, dejando las demás en cero y vamos a mirar cómo lo vamos a calibrar nosotros mismos. Esto vamos a... Ahorita lo voy a dejar en 30. Ahorita vamos a mirar cómo funciona esto. Entonces estas son las variables del PID. Listo. Para el PID necesito calcular el error. UP es la salida del sistema proporcional. UI la salida del sistema integral. UI anterior. La salida anterior del... Integral. Vamos a mirar por qué la integral necesita la anterior. Pues una integral es una sumatoria. Y para poder sumar necesito datos anteriores. Y necesitamos el error anterior del sistema. Necesitamos el setpoint. UT es la suma de todo. Todo lo que voy a sacar. El U derivativo. La salida del derivativo. El setpoint queda en cero fijo. Ya lo dijimos. Perfecto. Esto es lo que necesitamos. También necesitamos mi PID. Cuál es la máxima en X y la máxima y la mínima en mínimo valor. Máximo y mínimo. En este caso va a ser la velocidad de giro máximo y la velocidad de giro mínimo. En este caso, comparado con lo que teníamos, el robot va a seguir con una velocidad básica. Y el PID me va a dar es cuánto le voy a sumar o cuánto le voy a restar. Este valor lo podemos poner tanto positivo como negativo para tener un mayor control. Si me da negativo, debo invertir el sentido de giro del motor. Esto me va a dar un mayor control en mi PID. Ahora sí, hagamos la ecuación. Primero calculamos el error, que es el setpoint menos el valor que yo le meta al PID. Hasta aquí lo que estamos haciendo es calculando esta diferencia. Después hay que calcular el proporcional, el integral y el derivativo. Entonces ahora procedamos a calcular la salida proporcional. Es una constante por ese error. Este no tiene ciencia. Esta constante es la que nos va a permitir calibrar nuestro PID. Hay una cantidad de opciones de calibración. Así lo vamos a hacer de manera empírica y entender un poco cómo cambiamos los factores para poder calibrar de manera empírica un PID. Bien. Después viene la integral. Bueno, cuando uno mira y uno analiza una integral. ¿Qué es una integral? La integral no es más que una sumatoria. Es la integral de 0 a X de una función. Es el límite cuando la porción de la función que tomo, que en este caso sería el tiempo de muestreo. Es la sumatoria desde 1 hasta n de esa función por ese tiempo de muestreo. O sea, por este delta X que sería el tiempo de muestreo. O sea, que una integral es una sumatoria. Entonces, teniendo en cuenta y sabiendo que es una sumatoria, sin meterlo contra fomada Z, lo que hacemos aquí es que mi salida integral es igual a la integral que tenía anterior. O sea, mi dato anterior, que en este caso arrancaba también en 0. Ambos arrancan en 0. La actual como la anterior. Más la constante integral, que es la que vamos a calcular para calibrar, por ese delta de T que es el tiempo de muestreo. Pero hay que modificarlo también por el error, que es el que nos va a dar la respuesta de esa parte integral. Entonces, ya aquí tenemos la integral. Esta es la salida integral. Esta es la salida proporcional. Y nos faltaría la salida derivativa. Igual, sin meternos contra fomada Z ni nada, que es una derivada. La derivada es el límite cuando el tiempo tiende a 0. Ahora el tiempo no queda arriba, sino que queda abajo. De la función actual menos la anterior. O sea, el dato actual menos el dato anterior. ¿Cuál es mi dato? ¿Cuál es mi función que estoy trabajando? Es el error. Entonces, simplemente venimos aquí y aplicamos la ecuación. La fórmula de una integral sería la constante por el error menos el error anterior. Aquí está. Aquí está lo que les estoy mostrando. Aquí está esto menos esto. El error menos el error anterior sobre el delta del tiempo. El tiempo en este caso va abajo, sobre el tiempo de muestreo. Hay un detalle. Para hacer esto tendríamos que tener el tiempo de muestreo. Yo tengo videos donde se calcula el tiempo de muestreo y hacemos la calificación por maldad del controlador. En este caso, si nosotros nos podemos analizar este tiempo de muestreo que está aquí. Esto es una constante y el tiempo de muestreo es una constante. O sea, que el tiempo de muestreo podría estar metido dentro de la misma constante derivativa. Entonces, simplemente vamos a poner nosotros acá arriba que nuestro tiempo de muestreo. ¿Dónde lo tengo acá? No lo veo. Vamos a poner acá arriba. No lo encuentro. Bueno, igual aquí control D y él me va a llevar. Aquí está. El tiempo de muestreo es una constante y en este caso la ponemos 1. ¿Listo? Porque este caso I, que ustedes ven aquí, si yo lo multiplico por el tiempo de muestreo, esa es otra constante. Entonces, este lo dejo en 1 y realmente la pálida proporcional va a estar derivada por una constante. Entonces, lo que va a cambiar es un poquito el caso I. Esto se hace para sintonizarlo de manera empírica, sin meter el tiempo de muestreo como un dato real porque no voy a hacer identificación, sino que va a ser una constante integrada, tanto en el KI como en el KDE. ¿Está claro? Entonces, de esta manera dejamos el tiempo de muestreo fijo en 1. Yo quisiera, le pongo un tiempo de muestreo y lo hago para poder hacer identificación. En este caso no me interesa. Una vez tengo mis salidas, esta es la salida derivativa, ¿qué viene? Mi salida total es cuánto me aportó el proporcional, el integral y el derivativo. Debo tener límites porque si no mi sistema se desborda. Si esa salida es mayor que el máximo, debo ponerla igual al máximo. Y si es menor que el mínimo, debo ponerla al mínimo. Yo puse los mínimos acá, que es la velocidad de giro. O sea, yo estoy controlando el cual es tan rápido va a girar mi robot. Entonces aquí tengo velocidad, la máxima es la positiva y la mínima es la negativa. Sabemos que esta velocidad de giro ya la tenemos acá arriba y es, yo la voy a cuadrar. ¿Cuánto le voy a poner de respuesta de giro al motor? En la parte de la ecuación la dejamos en 125 y 100. De pronto aquí en la parte del PID podemos subirla un poco más y mejorar la respuesta en la velocidad de giro. Pero ahorita no nos interesa. Una vez que ya tenemos la salida total, ahora tenemos que hacer que el integral anterior es igual al integral actual. ¿Esto para qué? Para que cada vez que entre aquí siga haciendo la sumatoria de la parte integral. Y también el error anterior es igual al error actual. ¿Esto para qué? Para tener esta parte de la ecuación. Entonces de esta manera tenemos tanto la parte anterior de la derivativa como de la integral. Una vez que tenemos esto, le aplicamos el PIDUVM. Vamos a ponerle positivo y yo le puse negativo. ¿Por qué? Porque el robot va a cero. Vamos a ver que mi salida es invertida. O sea, el PIDUVM aquí en la respuesta me está dando negativo. Entonces uno puede escoger la salida e invertirla. En este caso nos va a tocar invertirla. Pero aquí vamos a dejar la positiva y les voy a explicar cómo me doy cuenta. Y aquí le aplico PIDUVM FAS. PIDUVM FAS es un algoritmo que creamos o que cree diferente al que utilizamos la vez anterior. La vez anterior que era PIDUVM normal. Sacaba la velocidad. Le sumaba uno. Le restaba el otro. Y sacaba la velocidad por los motores. Este es más avanzado. ¿Qué es lo que hace? Igual, le suma uno. Le resta otro. Pero los límites ya no son cero y 255 como teníamos acá. Sino los límites van desde menos 255 a 255. O sea, el máximo y el mínimo que puedo tener yo en la velocidad total del motor del PIDUVM. Simplemente que si me da menos 255 o me da negativo. Le voy a invertir el giro al motor. ¿Esto qué me va a permitir hacer a mí? Que mi respuesta sea mucho más rápida que simplemente dejar el motor en cero. O sea, si yo dejo un motor en cero y muevo el otro, yo giro. Pero si giro uno a la derecha y otro hacia la izquierda. Uno adelante y otro atrás. El giro es más rápido. Esto me va a dar mayor velocidad de giro. Entonces, lo que vamos a hacer es. Si la velocidad me dio negativa. Debo invertirle el giro al motor este. De la derecha. Si no, el giro va a ser normal. Si la velocidad del motor de la izquierda me dio negativa. Le invierto el giro. Si no, el giro es normal. Entonces, de esta manera puedo controlar más rápido mi robot. Porque mi robot está invirtiendo el giro. Y la velocidad de giro de los motores. No simplemente se queda quieto un motor cuando llega a cero. Entonces, tenemos una mayor respuesta del sistema. Y ahora sí, esta salida se la aplicamos a los P2M. Entonces, este algoritmo cambia respecto al anterior. Que ya no vamos a llevar el P2M de cero a 255. Si no, hasta menos 2.55. Y que cuando nos dé negativo. Lo que vamos a decir es. Ey, inviérteme el giro para que responda mejor. Esto nos facilita la vida enormemente. Una vez que tenemos esto. Y que esto está funcionando. Entonces, acá en el proporcional. Ya no quiero el proporcional. Si no, quiero mi PID. Se le voy a decir cálculame mi PID. ¿Con qué? Con los cálculos de peso. Cambiamos el proporcional por el PID. Y el algoritmo debería ser un poco mejor. Sin embargo, el PID no está sintonizado. El PID ahorita. Nos toca coger y sintonizar los valores. Estos que están acá. Estos valores de sintonización. Ahorita le voy a poner un valor cualquiera. Voy a ponerle 10. Les voy a decir cómo se basa uno. Para poder calcular esos valores. Sin embargo. Cuando yo corro el dispositivo. Vamos a cargarle aquí el programa. Cuando yo corro el aparato. Vamos a hacer todo el sistema de calibración igual. Listo. Ya calibró. Vamos a cerrar este. No me interesa este señor. Voy a darle play. Voy a poner el motor aquí. Debiera girar hacia la izquierda. Cuando yo lo pongo. Miren que giro hacia la derecha. Entonces, apenas yo hago esto. Mi PID debiera funcionar. Me giró hacia la derecha. Esto lo que me va a llevar a decir es. Miren. Pero mi salida del PID. Por alguna razón. La invierto. Podría hacerla aquí. O podría hacerla. Acá. Cuando hago. Cuando hago P2M fast. Entonces al motor que le sumo. A este le sumo. Y a este le resto. Pero igual. Más fácil. Más fácil en este caso para mí es. Directamente en la salida del PID. Cuando yo hago esto. Me PID debería ser ahorita un poquito más coherente. Vamos a mirar. Hacer nuestro procedimiento de calibración. Ahora lo pongo un poquito hacia la derecha. Hacia la derecha. Así. Le doy. Y miren que ya hay cuadro. Ya hay cuadro. Y ahí está funcionando mi PID. Este PID. Hasta ahora. Que tenemos aquí. Este PID que tenemos aquí. Solo tiene una parte proporcional. ¿Cómo puedo cuadrar yo esta parte proporcional? Hay un detalle importante. De cómo se puede calibrar esto. Si nosotros analizamos arriba. Cuando calculamos los pesos. Esto va a ir de menos 10 a 10. O sea que el máximo error que yo puedo tener es. 10 menos menos 10. Me da 20. 20. Y mi salida. Y mi salida de giro está en 100. O sea que 20. Para que me. 20. Para que me llegue a 100. Estaría como en 5 o 10 veces. Es más o menos. Ya yo miro cuál es la salida que yo. Yo quisiera en mi. Sistema. ¿Cuánto le voy a sumar a la velocidad básica? Para que eso se dé. Pero realmente este señor puede llegar hasta 255. O sea que 200. Digamos eso. Entonces podríamos estar hablando de 20 veces. De todas maneras. Ya sabemos que el valor debe estar. Por eso yo le puse aquí. Ahorita 10. 20. 30. O sea más o menos. En ese rango. Si yo le llego a poner un valor muy grande a esto. Vamos a mirar lo que sucede. El sistema debe empezar a oscilar. También es bueno. Monitorear. Ahorita lo vamos a mirar. Vamos a calibrar. Vamos a ponerle 50. Vamos a hacer todo el proceso de calibración. La idea es que estos valores de calibración. Se le pueden mandar después. Por el puerto. Sería por Bluetooth. Y lo vamos a mirar en el otro video. Ahorita simplemente lo vamos a cuadrar. Cuando yo corro esto. Miren que el robot sigue la línea. Va bien. Pero vamos ahorita a subirlo. Ah bueno. Aquí me interesa algo. Sería bueno. Mandar la información del. La función. Mandar la información del PID. Mandarla por el. Por el puerto. Listo. Entonces vamos a mirar acá. Donde tengo yo la función de mandar. El PID. Ah bueno. Aquí mismo lo tengo. Vamos a decirle aquí. En el main. Que este señor. Me mande las señales. Que está leyendo el PID. Listo. Como para poder analizarla. Y hacer algo. Después lo puedo quitar. Para que el sistema sea más rápido. Se me manda proporcional. Derivativo. Integral. Y UT. Pongamos primero. El integral. Y después el derivativo. Ah no. Porque este. El integral. Que es el segundo que calculamos. PI. Y después el derivativo. Igual habría que poner aquí en el texto. El integral. Y después el derivativo. Podría yo ahorita. Para hacer una prueba. Bueno. Déjemoslo así. Porque va a mandar muy rápido. Pero podría yo de pronto. Ponerle un retardo. Para poder analizarlo mejor. Entonces. De todas maneras. Aquí me puedo dar una idea. Del rango que está en mi sistema. Si se está desbordando. O no se está desbordando. Mi salida. Sobre todo. Con la salida total. Que es la que me interesa al final. Entonces. Miramos acá. Y vamos a mirar. Que la salida total. Aquí está. En 100. 0. 100. 0. Y él puede llegar hasta 255. O sea. Que yo podría subirle más. Porque no se está desbordando. El sistema completamente. Me está llegando 100. 0. Menos 100. Y podría llegar un poco más. Entonces. Yo podría decirle. Que yo vengo aquí a mi PID. Y le voy a poner un poquito más. A proporcional. Y miren que solo con el proporcional. Está funcionando. La idea después. Es sintonizar el dispositivo. Para que. Trabaje mejor. Entonces. Cubámosle a este señor. A 100. Lo corremos. Y miremos. Entonces. Miren. Cuenta la cantidad de oscilaciones. Que tiene ahora. O sea. Ahora está tratando de hacerlo. Pero está oscilando mucho más. El sistema. Se va para la derecha. Se va para la izquierda. O sea. Ya se está a punto de volver inestable. Mi sistema. Ya ahí no sería recomendable. Subirle mucho. La parte oscilada. Miren. Si miramos aquí. Me da 1000. Aquí logramos mirar un 1000. O sea. Se está saturando mucho. Está muy alto el proporcional. Ya ahí no sería recomendable. Entonces. De todas maneras. Sería bajarle un poquito. A ese proporcional. Vamos a dejarlo entonces. En 30. Más o menos. Y empezar a jugar con el derivativo. Listo. Voy a ponerle un derivativo de 2. Ya el derivativo me va a decir. Qué tanto. Se pega a la línea. Y va a ser mucho más rápido. Mi robot con el derivativo. Si yo le subo el derivativo. No se va a salir. Pero también va a oscilar mucho. Ahorita miramos las oscilaciones del derivativo. Le doy play. Y miren cómo va el robot. Ya sin oscilaciones. Y va mucho mejor por la línea. El derivativo ayudó. Que el proporcional no me dé esa oscilación. Si yo vengo. Y le subo al derivativo 20. Por una exageración. El sistema es tan estable. Que debe seguir funcionando. Lo que pasa. Es que va a tener una cantidad de oscilaciones. Porque el derivativo. Es la respuesta. En el giro. Y va a estar. Moviéndose mucho más. Miren. Miren cómo está. Está oscilando. Como lo estaba haciendo con el proporcional. Entonces. Ya ahí yo me doy cuenta. Miércoles. Mi derivativo tampoco puede ser tan alto. Entonces vamos a dejarlo. En dos. Ahora. Otra cosa importante. Que cuando ya yo tengo PID. Yo puedo jugarme con lo siguiente. Yo puedo decirle a este señor. Bueno. Vamos a subirle más a esta velocidad. Vamos a ponerle 140. Y vamos a poner la velocidad de giro en 120. O sea. Puedo jugar. Hasta con más velocidad de mi robot. Si lo necesito. Vamos a mirar si es capaz de seguir la línea así. Le damos play. Y ya es sintonizar cada uno. De acuerdo al robot que tiene. Va sintonizando las variables. Es más. Le puedo meter un poquito de integral. Pero ahorita no quiero. Miren que ahí va mi robot. Ahora hagamos una competencia. Voy a coger este robot que tengo aquí. Ya esto no me interesa. Y vamos a coger este que tengo acá. Que era el otro. El primero. Entonces este señor. Voy a hacer la calibración. Espero que no se me haya pasado. Listo. Y cuando este señor vaya por donde venga este. Le voy a dar play. Y vamos a ver cuál va más rápido. ¿Qué le pasó? Ahí. Uy. No lo cogió. No lo cogió. Vamos a mirarlo otra vez. Cuando el señor aparezca por ahí. Le doy play. Y aquí arrancó este. Entonces miremos. Cómo va a ir más rápido. El que tiene un PID proporcional. Al que tiene una simple ecuación. Va sacando ventaja. Y entre más. Entre más sintonice mi PID. Más ventaja tengo. Entonces la ventaja de poner un PID. Respecto a una simple ecuación. Es que puedo sintonizarlo. Y puedo sacarle mucho más provecho a mi robot. Porque. Podría jugar con las variedades. Aumentando. ¿Dónde es? Perdón. Podría jugar. Aumentando hasta la velocidad de giro. Hasta la velocidad de mi propio robot. Porque ya. Hay un controlador. Que me va a hacer mucho más estable. En mi robot. Listo. Ahora. Si uno quisiera. Ya jugando. Aquí no es recomendable. Realmente. Un seguidor sale con un PID. No es recomendable en integral. Pero si usted quiere. Le puede dar una gotica de integral mínima. 0.1. Para que. Perdón. Me equivoqué. Aquí. 0.1. Para que de pronto. El sistema sea un poquito más estable. Entonces. Ya jugando con esto. Ya no quiero agarrar más el video. Simplemente quería mostrarle. Como se hacía. Un controlador. Un poco más óptimo. Metiéndole un PID. Que ya se puede sintonizar. Y que sea más fácil. Obviamente. Es muy complicado. La sintonización. Si. Aquí. Porque es simulado. Pero si estuviera en la vida real. Me tocaría estar programando el micro. Para cada uno de los valores. Lo ideal que uno hace. Es que uno al micro. Le coloca. Un módulo bluetooth. Y le manda los parámetros. Y lo va mirando en tiempo real. Como funciona. Este sería el siguiente video. Como hago para que esto sea mucho mejor. Se dice cuenta. Que puedo ir aumentando la velocidad. Si hay auxiliaciones. Le voy bajando al proporcional. O a la integral. O al derivativo. O al integral. Realmente no se debe tocar. Igual ahí lo toqué un poquito. Pero hace un poquito más oscilante. Pero ahí ya tenemos un sistema. Que está totalmente funcional. Y que está trabajando. Una vez que mi sistema esté trabajando. Es importante. De pronto. Esta función. Me va a crear retardo. Aquí lo cogí. Para analizar las salidas. Pero después que ya yo tenga mis salidas. Yo le puedo decir. No me hagas esto. Porque me da retardo. Y pierdo respuesta en mi sistema. Y así va a ser un poco más fiable. Hacer el control. No quiero alargar el video. Simplemente quería mostrarles. Cómo se aplicaba un controlador PID. A un robot seguidor del hilo. Para mejorar lo que habíamos hecho antes. Que era simplemente una ecuación. Si les gusta este tipo de video. Si les gusta lo que estamos dando en el canal. Denle like. Suscríbanse al canal. Y comenten. Muchas gracias. Y nos vemos en una próxima entrega.